Hay muchas noticias, pero antes... ¿Ustedes vieron las botas que trajo Mariantonieta? No, no, no. Las voy a atrever a decir. ¡Qué finura! ¡Qué finura! ¡Qué finura! ¡Qué finura de Mariantonieta! ¡Qué finura de Mariantonieta! Ah, sí, miren. Más del tacucido está y acompañado de las medias también. ¡Claro! Mar, por eso eres la diva de las noticias. Oye, eres la sisis, y hoy está de diva. Dios mío, muchachos. Gracias, gracias. Hay que vestirse de lujo. El lujo que no falte, que no falte.